muy buenas bueno hoy temazo de leyva uno para mí de esas grandes canciones que salen nuevas que cada vez hay que buscar más para encontrar una canción nueva que sea buena y la verdad suena muy bien en guitarra y tiene algunos acordes muy chulos que ya veréis si os quedáis los vemos venga empezamos con la emo voy volando a con mi reputación me salió muy caro perdonártelo te diré porque tú lo pides de verdad quiero que no te sepa amar sabes que no puedo ser de arriba de tu cuerpo para que no pierda la atención de donde la historia se me fue de las manos no voy a ser de arriba de tu cuerpo cuando se te pasa y así te puedo parecer emoción sabes que yo puedo ser terriblemente cruel cuando se te pasa emoción ya sé que puede parecer demasiado demasiado complicado bueno vamos a ver los acordes del tema porque vamos a ver alguna cosilla interesante por ejemplo la intro que realmente en muchos sitios veo que es la menor y ponen mi mayor es lo que hace y sobre todo se nota mucho más en muchas versiones en acústico que tiene porque es una canción que siempre está mogollón para tocar en guitarra leyva es un gran guitarrista y se nota mucho cuando toca que tiene recursos por ejemplo en la intro lo que hace en vez de hacer un la menor hace un la menor novena que sería añadiendo el si pero lo hace en esta posición porque luego nos viene muy cómodo para el siguiente ya veréis entonces sería un la menor nueve así fijaros que sonoridad tan chula simplemente tenemos que poner aquí y aquí los dedos como tenéis puestos en el gráfico y hacer así realmente todas las cuerdas nos entrarían en el acorde porque el mi menor también pertenece pero bueno si lo hacemos desde el la mejor este acorde es una sonoridad preciosa es la menor nueve esto me recuerda a una canción que empieza así ¿no? por ejemplo me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido vale aquella de la que bailaba sola bueno entonces sería este la menor nueve veis que es un mi menor siete pero lo ponemos así mira fijaros venimos de aquí bajamos un traste estos dos lo dejamos como estaba y con el dedo de hacer esto lo metemos aquí en el quinto traste y tocamos estas cuatro y fijaros que nos queda y nos vamos al fa con bajo en do que sería este que hacemos siempre los guitarristas na 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 ro mayor do sol con bajo en si es decir no me toquéis esta sino que me toquéis esta o sea es decir no ponedlo como si fuera el sol normal pero esta si queréis ponerlo pero no lo toquéis tocamos desde la quinta cuerda y con este dedo aquí en el re ¿vale? entonces sería porque es la caída natural de do a la menor fijaros y si me está por tanto repasando tendríamos la menor nueve mi séptima en esta posición fa mayor con bajo en do do sol con bajo en si y si me la menor la meditación amén fa me estallo y tengo vértigos si lo no mayor y tú nunca recibes mi menor mi menor no mayor como viste en otras partituras por ahí ¿eh? y hacemos un séptima y volvemos fijaros el juego es este mi séptima y mi tú y tú nunca recibes la señal tu séptima mi voy volando y repetiríamos hasta que llegamos al aunque te sepa mal re menor y entraríamos con un sabes que yo puedo sol mayor fa da do repetiríamos para que no sol consistan vale como tenéis en la demo podéis ver los acordes y otro detalle que tiene la canción es el sol cuarta que lo hace fundamentalmente se escucha mucho ya os digo en las versiones en acústico que tiene varias ¿vale? tal vez la historia se me fue de las manos sol cuarta voy a ser sol cuarta sol hacemos sol sol voy a ser y esos serían los acordes luego tenemos en el solo tenemos un fa menor no 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 antes de hacer vale y bueno y en el siguiente en medio cuando hace el no 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 ahí sí que hacemos un la menor y un mi mayor normal y con estos acordes y el ritmo que vamos a ver ahora ya vemos el tema entero venga vamos para allá bueno pues el ritmo de este tema casi con aprendernos ya sabéis que yo siempre os digo que buscamos un ritmo base y que luego a partir de ahí tenemos que hacer florituras etcétera ¿verdad? en esta canción con el ritmo base nos va a quedar muy bien continuamente haciendo este ¿vale? o sea podemos incorporar como siempre cosas y si os fijáis en la demo o en las versiones de leyva sobre todo ya os digo en las acústicas se nota mucho los recursos vosotros iréis incorporando conforme hagáis vuestra la canción ¿verdad? pero vamos a ver este ritmo que en concreto yo os digo con este tema queda bastante chulo que sería vale veis las fechas ¿verdad? sería hacia abajo abajo las teclas las... ¡uy! las teclas las cuerdas de más arriba paramos parar ya sabéis que se hace ¿verdad? golpeando con la cua pero bloqueando a la vez con el dorso de la mano hacemos pa 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 fijaros hacia abajo bloqueo y hacia arriba y luego empiezo desde arriba y desde abajo y hago hacia arriba pa 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 es decir vamos a dividir en dos el ritmo ¿vale? primera parte segunda parte y si enlazamos las dos sería y con esto todo el tema y con esto todo el tema ¿veis? nos hacemos el tema entero con esto bueno pues este ritmo nos valdría como os digo para todo el tema pero yo creo que le podemos buscar como siempre hay sitios donde le podemos hacer algún recurso ya os lo digo siempre pero vamos a ver un momento en concreto de la canción que yo creo que es donde más le pega ¿vale? que es justo antes de las entradas a los estribillos venimos de él porque tú me lo pides de verdad aunque te sepa mal dejamos el re menor ahí ¿no? sepa mal y hacemos casi ahí lo puedo hacer que hay nuevamente ruer vale ese sol le tenemos que pegar venimos del re menor así aunque te sepa mal ¿vale? aunque te sepa mal exacto bueno es mirarlo es simplemente ese detalle y luego nos vale con el ritmo que hemos visto para todo el tema lo de siempre gracias por estar al otro lado si además de estar al otro lado decís que os gusta esto o que os suscribís o decís que no os gusta pero no os decís algo pues mola mucho saber que existís y que haya alguien al otro lado de esta cámara que me mira y me vigila venga hasta ahora hasta ahora y y y y